Dijo, oye, ¿qué pasa, eh? ¿Quién se murió? Se murió mi suegra, tu suegra, y el perro ese fue el que la mató, ¿la mató el perro? Ay, préstamelo, pues fórmate. No, de verdad, es que la suegra... De esos bacanísimos el día de hoy, un video muy interesante de reaccionar al gran Teo González con un chiste o monólogo, o como quieran llamarlo, llamado suegras. Con ese título ya te despierta cosita para ver, ¿no? Entonces vamos a reaccionar a este video, mis amigos, espero les guste. Ayer también subí un video del costeño, si no estoy mal, también muy interesante de ver, muy bacano, me gustó muchísimo, el costeño lo hace muy bien, de los mejores que a mí también me parecen mexicanos, es brutal. Y bueno, mis amigos, necesito de su ayuda, déjenme aquí abajo en comentarios qué convenientes quiere que traigamos, los quiero leer, ayúdenme para saber qué convenientes traigo o traeremos con Ancito al canal. Ancito ya me va a acompañar, yo creo que mañana pasa mañana, segurísimo ya está acá conmigo, inclusive en el canal principal ya también ya está a punto de volver conmigo también. Entonces bueno, mis amigos, gracias por verme, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por estar pendientes de todas las locuras que pasan en el canal. Y bueno, vamos a reaccionar de una, mis cracks. Hagámosle por aquí y go. Este programa fue grabado en Colombia, por eso, Estudio de la Interesión del Humor. Esto fue grabado en Colombia, hace muchos años, aunque no cambia. Los seres humanos, sobre todo los hombres, tenemos suegras. Dichoso Adán, que no la tuvo. De veras, porque las suegras son como que algo que a veces estorba. Mi suegra me habla de usted. Me dice, oiga, usted, idiota, venga para acá. La verdad me llevo muy bien con ella, pero hay chistes de suegras, ¿no? De repente había un tipo que iba atrás de una carroza, de unas pompas fúnebres ahí, una carroza, atrás caminando, un perro. Y una fila de personas, un gentío de gente, oiga usted. Como de tres cuadras, una fila. Y ahí van caminando. Y reconoció el que iba atrás de la carroza. Dijo, oye, ¿qué pasa, eh? ¿Quién se murió? Se murió mi suegra. Tu suegra. Y el perro ese, fue el que la mató. ¿La mató el perro? Dijo, sí. Ay, préstamelo. Pues fórmate. No, de verdad, es que las suegras... Las fórmate. Si supieron el día que murió la suegra, no saben ustedes, eh. Mi suegra era una mujer así. Cuando viajamos en avión, siempre llegaba, le decía a la aeromoza, dijo, tenga mis dos boletos, señorita. Vine a acompañar, dijo, no vengo sola. ¿Y por qué dos boletos? Dijo, es que para caber. Un boleto para sentarme. Dijo, a ver, ¿cómo le hace, eh? Trae el 1A y el 27F. Imagínense los problemas. No, el día que se murió, no podíamos enterrar la nueva caja para su medida. ¿De veras? Un cajón donde guardan los tambores así de las bandas, ni en esas cabía. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Me dijeron, pues no queda otra cosa más que incinerarla. Pues incinérela. La incineraron una cajita así. Dijo, oiga, ¿eso es todo lo que quedó de mi suegra? Dijo, no, allá atrás tenemos nueve latas de manteca. Para completar. Un problema es que llegas a la casa, la señora se enoja, te tomas una copa y... ¿No te cansas de tomar, Rigoberto? Pues no, porque tomo sentado. ¿Y por qué llegas tan tarde? ¿No ves que con el alcohol los cuerpos se dilatan? Además son las once. Las once, seis y cinco. ¿Y qué seis, cinco? ¿No son once? Ay, las mujeres, de verdad. ¿No decía la señora? Ay, mi amor, las tiendas, así donde hay ropa muy bonita. Ay, mira, mi amor, cómprame ese pantalón. Qué bonito el pantalón. Mira, vieja, ¿cómo te voy a comprar ese pantalón? Mira, con lo gorda que estás. Mira nomás, se le ve bien a la maniquí porque está bonita. Pero tú, una gorda, pareces lavadora, pareces lavadora, lavadora, lavadora. ¿De rato se le pasa? Ay, mi amor, mira nomás qué bonito vestido. Ay, cómprame esa falda, ese vestido. Mi amor, ¿cómo te lo voy a comprar? Si se le ve bonito a la maniquí porque está guapa. Pero tú pareces lavadora, con ese cuerpo de lavadora. Pareces lavadora, lavadora, lavadora. Ay, mi amor, unos pantalones. Ahora mire ese, ay, mi amor, entiéndelo. No te care, parece, es lavadora, lavadora, lavadora. Uy, enojada, con justa razón y con toda razón. En la noche el señor se puso así, mire, digo. Enchualón. Se tomó dos copitas y, mmm, mi amor. Mi amor. ¿Qué quieres? Dijo, ¿qué? ¿Quieres mololongo? ¿Quieres prender esta semejante lavadora para lavar méndigo trapito? Ahí, lávalo a mano. ¿Cuándo se vengó la cerrada, no? Compadre, ¿qué pasó, compadre? Dice, acabo de comprar una lavadora neumática, hidráulica, electrónica y de protones. No, pues te felicito, compadre. Cómprate una, dijo, no, yo soy feliz con mi lavadora de leña. ¿En qué? Lavadora de leña. Sí, hay lavadoras de leña. Dijo, sí, en la casa yo tengo mi lavadora de leña. En la noche le echo su tronquito y en la mañana hasta Giaco me prepara, fíjate. Del tipo ahí. ¿Por qué no se le quiere a la suegra? Oye, ¿qué es una sopa? ¿Ustedes quieren a su suegra? Está con su novio y dice, sí. Se nota que todavía no se casan, ¿verdad? Sí, sí. El matrimonio, las suegras. Pero ya no quiere practicar yo de suegra para que no me tenen problemas. Platicar de otras cosas, de los compadres. Los compadres que estaban formados en la Cruz Roja. Compadre, dijo, ¿qué pasó, compadre? Compadre, ¿usted vende la sangre o la dona? Dijo, no, pues la sangre, compadre. Eso es para que le piensen un poquito, ¿no? Desde el comienzo la cogí uno. Al pizarrón le dijeron, a ver, Pepito, anote. Se los dejo de tarea. Muchas gracias. El gran teito. El tono sale muy bueno. Además, me gusta mucho del humor. El humor del tono no es grosero. No es grosero, es un humor inteligente, es un humor chistoso, es muy gracioso, el doble sentido, pero no es grosero. Realmente creo que es muy raro escucharle groserías cuando no le están en el escenario. Por eso también es muy interesante escucharlo al gran Teo González. Con eso, y me gustó. Este nunca lo había visto, ¿saben? Este nunca, nunca lo había visto. Este es el canal principal. Tenemos muchos, varios de Teo González y este no. Me acuerdo de lo reaccionado. Realmente no. Creo que en sitio tampoco. Pero no creo que le haya gustado mucho el sitio. Este como que mejor que lo reaccione solo. Si me apunto, se me pone a ver ahorita. Bueno, mis amigos, realmente muchas gracias por vernos. Déjenos sus likes, sus comentarios. Como ya les dije ahorita, ayúdenme. Ahí en la descripción, en los comentarios, qué videos que hay que traigamos al canal, qué recomendación. Déjenos ahí, nosotros lo leemos. Digan, oigan, muchachos, traen a este, a este, a este. Y vamos depurando ahí uno a uno, uno a uno, a traerlos aquí en el canal, como hemos hecho con todas las recomendaciones que ustedes nos han dado. Y bueno, mis amigos, muchas gracias por vernos. Les quiero un gran montón. Déjenos sus likes, sus comentarios. ¿Sabes qué? Estamos hablando. Chao, chao.